Un segundo punto podemos hablar para el COVID, el COVID-19 en Nicaragua entró más o menos entre el periodo abril, mayo 2020. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, del 2020, cuatro años acá, estamos hablando del 2024. Entonces, este año, 2024, se programaron auditorías tributarias para las empresas médicas previsionales. Empresas médicas previsionales que estuvieron atendiendo a la emergencia sanitaria, que en este caso estamos hablando del COVID-19, pero que como son sociedades mercantiles, sociedades anónimas, aumentaron el servicio y que, por lo tanto, hubieron más ingresos. También, en el caso de los laboratorios farmacéuticos y también las empresas que se dedican a la farmacia, ¿verdad? A los que comúnmente se les conoce como farmacia, ¿verdad? Hay empresas, sociedades anónimas que se constituyeron con el objetivo de brindar este tipo de servicios y que, por lo tanto, hasta pueden haber empresas relacionadas. Cuando hablo de empresas relacionadas, es porque tenemos quizá una empresa médica previsional donde los socios de esta empresa médica previsional formaron o constituyeron otra empresa, ¿verdad? Otra empresa que se dedica a brindarle el servicio de medicamento, de fármaco a la empresa médica previsional y que, por lo tanto, también este tipo de rubro, este tipo de actividad, incrementaron sus ingresos, ¿verdad? Para el año 2020 por la emergencia sanitaria. Entonces, era de esperarse que la administración tributaria también dirigiera las fiscalizaciones o las auditorías para este rubro específicamente de farmacia, ¿verdad? Porque estamos hablando de 2024, entonces en el 2020, que fue lo del COVID en Nicaragua, donde hubiera un incremento en sus ingresos y que, por lo tanto, pues la administración tributaria lo que quiere simplemente es ir a corroborar, ¿verdad? Ir a corroborar de que precisamente si se declararon correctamente los ingresos, si se reportaron correctamente de sus ingresos, las compras que realizaron, se le hicieron las retenciones correspondientes porque no solamente es el hecho de satanizar, ¿verdad? La auditoría tributaria que hace la administración de renta, sino que, pues, efectivamente, lo que quiere es ir a verificar y están cumpliendo correctamente las obligaciones fiscales.